Hola princesas, bienvenidos un día más al canal. En este nuevo vídeo os traigo muchísimas ideas para vestir con looks y outfits de estilo sencillo, básico, atemporal, pero al mismo tiempo que se ven modernos y elegantes. Aquí tienes muchísimas ideas, por ejemplo, puedes comprar una capa como esta que estás viendo y utilizarla con prendas que ya tengas en tu fondo de armario con un cinturón por encima que se está viendo muchísimo, un traje de color mostaza como ese que estamos viendo, que es uno de los colores que Pantone nos propone. En cambio aquí vemos un look muy muy atemporal, una beaker de color marrón combinada con un pantalón de color blanco, prendas que puedes tener en tu fondo de armario y que también puedes encontrar sin ninguna dificultad en tiendas, en boutiques y en centros comerciales. Aquí vemos otro look también perfecto con prendas de nuestro fondo de armario como la gabardina, los jeans, un suéter o este otro también. Looks y outfits que se ven modernos, pero al mismo tiempo con prendas de ropa de estilo clásico y atemporal, por ejemplo, unos jeans, una camiseta playera, aquí lo vemos combinado con una gabardina preciosa de color rojo. O este otro look también, un suéter de color azul, uno de los colores que también está en tendencia de moda, pero un color que podemos tener prendas en nuestro armario. Aquí vemos otro look, fijaros en la boina de color rojo, ya sabéis que boinas, sombreros, se están llevando muchísimo. Otro look sencillo, elegante, fijaros en el bolsito con cadenas, se están llevando muchísimo. Otro look casual, pero al mismo tiempo elegante, con una camisa y unos jeans, seguro que este look lo habéis recreado muchísimas de vosotras, como este otro. También looks casuales, pero al mismo tiempo elegantes, o este otro, un pantalón de color beige con un blazer y un suéter de color negro. La modelo ha añadido un bolso de verano, un bolso que se están llevando muchísimo, este otoño-invierno, bolsos de paja o esparto, estos que utilizamos para ir a la playa, pues se están viendo en muchos looks y en muchos outfits. Otro look también, muy atemporal, una blusa de rayas, en este caso esta blusa sí que es de última tendencia, fijaros en las rayas, combinadas horizontales con verticales. Un traje chaqueta de color rojo precioso, combinado con una camiseta playera estampada en los mismos tonos. Podéis comprobar que las combinaciones de ropa son muy, muy sencillas, pero muy elegantes, esta otra en tonos beige. Un pantalón de color rojo que podía ser perfectamente de verano, son unos jeans de color rojo, seguro que muchas de nosotras los tenemos. Un abrigo en tono amarillo, ya sabéis que toda la gama de amarillos están en tendencia de moda. Otro look también muy casual, muy para el día a día. Aquí podéis ver otra capa, con un cinturón por encima, un estilo que también vamos a ver muchísimo este otoño-invierno. Los chalecos, en todas sus versiones, largos, cortitos y en todos los tejidos, de tela, de lana, de pelito. Las faldas, las faldas son una tendencia de moda que hemos visto todo el 2023 y van a seguir muy, muy en tendencia todo el 2024. Las vamos a ver de estilo clásico y atemporal y también algunas muy, muy originales. Otro look sencillo y elegantísimo. Abrigo negro de fondo de armario, jeans de fondo de armario y una blusa negra también de fondo de armario. Como siempre os digo, princesas, la importancia de tener piezas claves en nuestro guardarropa. Esas piezas buenas que podemos combinar, piezas de estilo minimalista, clásico y atemporal. Un traje chaqueta precioso, fijaros que lleva perlitas bordadas. Es de última tendencia, cierto, pero es muy sencillo. Otro traje chaqueta también elegantísimo, que el aire casual se lo da el calzado. Si hubiese utilizado unos botines el look sería mucho más elegante. Otra falda preciosa en tono marfil. Aquí volvemos a ver otra capa. También con un cinturón por encima combinado los tonos marrones o café con los grises. Un look que tanto nos puede servir para otoño como para primavera. Los pantalones estampados también se están viendo muchísimo. Aquí vemos otro look con una chaqueta muy original. Fijaros en el estampado de la chaqueta. Otro look muy básico, muy casual. Pero con un toque de elegancia. Como este otro, mirad la combinación de la gabardina de color beige con el azul rey. Uno de los tonos que Pantone nos ha propuesto para este otoño-invierno. Aquí vemos también una gabardina preciosa en verde olivo en combinación con el bolso. El calzado blanco, tanto zapatos como botines lo vamos a ver muchísimo. En este caso lo ha combinado con el abrigo también de color blanco. Un look precioso. Aunque ya sabemos que el color blanco es muy, muy delicado. Pero muy bonito y muy elegante. Hay que reconocerlo. Otro look muy sobrio, muy sencillo, muy casual. Otro look que quizá muchas de vosotras ya habéis recreado. El pantalón de color blanco con un suéter o una camiseta de rayas y la gabardina. El pantalón blanco seguro que lo tenéis. La gabardina es probable que también. Y este tipo de jerseys o de camisetas de rayas están muy económicos. Podéis haceros con alguno y darle un toque de actualidad a esas piezas básicas de fondo de armario como puede ser la gabardina, el pantalón blanco, también con unos jeans, con un pantalón de color negro. Hay muchas, muchísimas posibilidades. Aquí vemos un look total con fondo de armario. La gabardina, el pantalón blanco y un suéter o una camiseta. Podría ser una blusa o una camisa en tono blanco. El vestido negro, otra pieza de fondo de armario. El pantalón por dentro de las botas también es una tendencia que vamos a ver muchísimo. Un look también muy femenino y muy, muy elegante. Aquí vemos la combinación de bolso, calzado y un fular en tono rojo y el cinturón. Los pequeños complementos tan importantes a la hora de vestir. Aquí vemos simplemente una bufanda en tono azul rey. La combinación del color vino con el verde botella. Podéis ver que queda muy, muy elegante. Otro look también muy actual. Este otro de estilo más clásico y muy, muy atemporal, como podéis ver. Un look muy casual también, que lo luce de una mujer de más de 50, pero un look apto para todas las edades, como este otro, por ejemplo. Fijaros también en el bolso, bolsos de verano, que se utilizan en looks y outfits de invierno. Otro look clásico y atemporal, jeans con camisa blanca. Podría ser una camiseta playera también. Un look elegantísimo. El pantalón es precioso. Tiene una caída espectacular. Un traje chaqueta. Bueno, princesas, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Y recordad, cuidaros, cuidaros muchísimo, princesas. Gracias. 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 Gracias.